¿Sí? ¿O sí? Y fíjate todo. Miles y miles de casting. ¡Pero miles! El 468, ¿qué pasa? Hola, mi nombre es Roberto Dueña, bailo, canto. ¡Ah! ¡Ahora! ¡Hola! ¡Bienvenidos al programa! ¡Canto! ¡Vos tenés! No, no, yo quiero un animador de televisión suelto, compadre. ¿Qué es lo que estás haciendo? Sí, pero un animador suelto. Pero que vayas a ver, tú lo que tengo que hacer yo. No es lo que yo quiero. ¿Pero quién eres tú? El director del casting. Tú no eres nadie. ¿Pero por qué? No eres nadie. Tú no me vienes a decir a mí lo que tengo que hacer. ¿Pero por qué? ¿Por qué no se ríe? Se puede discutir contigo, güey. Como tantas veces, Roberto se arrepiente de sus acciones y tiene que volver atrás, asachándole. ¿Muña? ¿Papel, cuitito, de reparto? En ese momento, me di cuenta que si bien tenía talento, la actuación no era lo mío, no. No, no. Así que ahí dije yo, voy a tomar un gordito, alto, robusto, y lo traje a Televisión. ¿Quién era? No, da lo mismo. Da lo mismo, da lo mismo. No, da lo mismo. ¡Este gallo! Algo tiene que todo lo que toca lo hace cagar, mi reina querida. ¿Qué querés que te diga? ¡Tarto, buena moza usted, mi reina! Está res que dijo la rosa. Tras el éxito con sabor, conoce a Marlene en los pasillos de Televisión. Bien. Oye, Marlene no le va a gritar, padre. Ah, yo así te conozco alguna parte. ¿Sí? ¿Otra vez tu teléfono? No, yo le hago. No, el número. Oye, nosotros podríamos hacer algo. Lo que tiene que ver. Cuando conocí a Marlene, lo primero que dije, tú vas a ser una showwoman. Lo primero. Pero para eso, necesitas cuatro pilares fundamentales. El primero, consolidación. Segundo, éxito. Tercero, versatilidad. Cuarto, Ah, no me acuerdo cuál era. Espérate, era éxito. Marlene, pestañea. Eso. Pestañea más, dame más. Exagera el pestañeo. Eso. Te va a dar un plus en tu cabera. Vamos, dame. Pero dame. Dame el pestañeo. Eso, Marlene, bien. ¡Eh, Marlene! ¡Bien, Marlene! No va a llegar de eso, Juan. Te lo juro. Te lo juro. Yo te diría que en ese momento, nos empezamos a enamorar. There's a place called coconut. Roberto, ¿dónde estás? Roberto. Roberto. Soy yo. La Marlene me dio un ultimato. Así que, uff, tuve que pedirle a Marlene. Marlene. Tengo que hablar algo súper privado contigo. Algo íntimo. Salgo entre tú y yo. ¿Te querés casar conmigo? ¿Qué? No, no saquen fotos. Nos casamos con la Marlene y tuvimos 25 puntos de racing con un pic de 48. Haz pesa, vos. Haz pesa. O sea, no te va a hacer nadie, ¿eh? ¡Pati, eres de pésimo gusto! Oye, ¿viste cómo es que la Marlene? De este porte, soy muy bueno, sí, sí. Oye, Marlene, te tengo que hacer ahora, ¿eh? No, no. Sí, sí. No, no te lo tiramos. ¿Hasta? No, no, estaba... Estaba, eh, alonjando, me estaba aprovechando y se lo llevaba. Sí, me dejaron dos palos. Sí, sí, sí. ¿Ya? Vale, ya. Yo lo encontraba seco, ¿cachai? Eso que soy duro de cabeza y todo. De hecho, tenía toda la confianza de mi familia, pero este gallo me jugó chueco, ¿cachai? Eso lo encuentro súper feo. Bueno, eh, como tú ves, Arturito, esto no lo soltó. No, para nada. Yo te dije que esto no iba a ser fácil. Es más, todos los consejos que te di como manager, no me hiciste caso en ni uno. Y así no puedo trabajar. Aceptate un poco, que yo recuerde, ¿cachai? Yo a ti te hice caso en todo lo que me dijiste, ¿cachai? Así que no me engañáis a dar esa respuesta. No, recuerda que los eventos te equivocaste. En vez de reventar los globos, reventaste la pecho de una mina. Que era la hija del gerente general. No entendiste el concepto del piquito. Es más, todas tus respuestas a las entrevistas fueron imbécil. ¿A quién le venía a decir imbécil, mono, cul... No, no me engañas, te voy a dar a ti. Yo soy mayor que tú. Aprendo a cerrarse el dinero. Me pasas tus comentarios por la gata, ¿cachai? Y a ver a este, que no te saco la cresta, porque eres un viejo cul... ¡No! ¡Ya, ya, ya, Tito! ¡Uy, cierto, ya, yo estoy muy pendejo! Yo estoy muy ridículo, ¿qué querés que te diga, miñato? Al final, terminó la relación, ¿cachai? Pero igual terminamos en bueno. Entonces igual, es súper sano. Nos pedimos disculpas y todo, ¿cachai? ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Qué? ¿Se terminó la biografía? Pero no, pues si todavía tengo muchas cosas que contarles. Es más, ¿pero qué te pasa? ¿Pero por qué me estás sacando el micrófono? No, pues si todavía tengo muchas cosas que contarles.